mi gente mi gente saludando por aquí les traigo una información y es sobre jumpy si ese mismo el que grababa en los vídeos con el viejo liopo recordando que el viejo liopo falleció hace poquito tiempo que siga descansando en paz el viejo liopo es una excelente persona pues me llega la información sobre que a jumpy lo arrestaron debido a que éste estuvo con una menor de edad escuchen esto con una menor de edad hermana la hermana menor de un artista del género urbano pues déjenme leerles esta información que tengo por aquí informan arresto de jumpy quien grababa con el viejo liopo por presunta con una menor san pedro de macorís este lunes fue notificado el apresamiento en san pedro de macorís de héctor julio rijo de los santos mejor conocido como jumpy por supuesta a una menor fuentes informan que la víctima sólo fue identificada como la hermana menor del intérprete urbano chiqui el de la vaina oigan hermana menor del artista urbano chiqui el de la vaina y la denuncia fue interpuesta en fecha 13 de septiembre del presente año o sea que no fue ayer ni antes de ayer eso fue el 13 de septiembre ya estamos en octubre y hace casi un mes de eso ya hay maría purísima la información indica que se le imputa de la violación a los artículos 331 del código penal dominicano y la violación a la ley 136-03 sobre protección al menor jumpy se hizo famoso grabando los vídeos junto al fallecido viejo liopo mi gente increíble esto increíble como es posible jumpy una persona querida en redes sociales que éste venga hacer hacer esto y no lo estoy señalando ni lo estoy culpando porque no tengo prueba de eso pero sí sí está detenido preso ya es por algo algo hizo comenten aquí debajo que ustedes opinan sobre esto increíble esto me ha dejado totalmente sorprendido comenten aquí debajo su opinión sobre sobre esto comenten aquí debajo